Hace tiempo que pienso que mi Andalucía es como un camino Siempre vamos para adelante y para atrás, mucha carga que hay que soportar Llevando el talento para afuera y sin regresar Si hemos perdido el destino por nuestra ruta Lo solucionamos pitando, si gana la selección Se nos vuelve el culo en el sillón, esperando un milagro solución Ahora vamos pasando la revisión Porque después de tanto de estar tragando, sigo escuchando en las emisores Fiesta y flamencón Y para el resto de España, no somos más de chatarra Víctimas del pavimento Agotado el combustible Entre tanta corrupción Todos paramos sin circulación El reflejo del retrovisor Y al volante un gobierno que no lo confunde Pero las multas las siguen pagando Todo anda a crucer ¡Ey!